2 2 2 3 3 6 4 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 16 16 ¿Puedo compartir la respuesta? ¿Puedo compartir la presentación? ¿Puedo compartir la respuesta? ¿Puedo decir una respuesta? ¡Puedo! ¿Puedo? ¿Puedo compartir la respuesta? Aquí está la respuesta ¿Eso? ¿Altimación sonora? ¿Cuáles sonora? No. No. ¿Vientas sonora? ¿Vientas sonora? Perfecto ¿Que crean? ¿Qué haces? Todo un poco mal ¿Que crean ce? Que crean eso Lo peando ¡Lo peando! ¿Que crean que lo crean? ¿Se crean eso? No tejos de la crean ¿Qué le de un? ¿En esteema cerraria? No le voy a hacer primero. ¿En ese punto? En ese punto. ¿En ese punto le hago una? En ese punto le voy a dar. ¿En ese punto cerraria? ¿En este punto? ¿Conoc которой así que si lo que he aprendido? He aprendido al ser humano. ¿Por qué? ¿Se preguntarás, ¿por qué hay algo? ¿Qué es el pueblo abdulaiado? Lo que me parece que me parece que me parece que a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué abdulaiado conmigo donde es el janejo? y 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